Mira, 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 mira cómo va con el resto del conejo. Mira, mira, mira cómo va con el resto del conejo, tío, con 3 meses y 14 días que conmigo. Mira, 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 mira. Mira con el chiquito. Que caña Venga con el chiquito Mira, 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 mira Venga, búscalo Ya la ha perdido Ahora sí que ya la ha perdido Pero mira A ver si la encuentro otra vez Venga con el chiquito Venga con el Venga con el Venga perrillo Venga con el Fíjate el perro, tío Que caña Venga con el Venga con el Venga con el Venga con el La perra está ahí Se ha ido detrás del conejo Venga con el No sé La pena es que no voy a poder hacer mucho vídeo Bueno, voy a cortar ya Venga Venga con el Búscalo Búscalo chiquito Venga con el Venga con el Venga Ya ha cogido un buen rastro, tío Para ser tan pequeño Pero un buen rastro, eh Mira, va con el Va con el Venga con el Te ha vuelto en contra Venga con el Ya ves tú Ni la perra le hacía esto con el tiempo este Perdía los rastros rápido Venga con el Venga con el Qué caña Venga con el Venga con el Venga con el